¡Buenos días, Ben! ¡Buenas, muchachos! ¿Adam no puede evitarse esto? Todo depende de John Henry. Él quiere seguir adelante. Disparen cuando yo cuente tres. Uno, dos, tres. ¡Buenos días, Ben! Si otra vez insultas a Sue Ellen, te voy a matar. ¡Buenos días, Ben! Y supongo que deseabas que muriera. Dime una cosa. ¿Te piensas casar con Adam Hathright? Déjame, John. No, contéstame. Eso no te importa. Me tratas como a un perro, quizá peor. Y todavía me dices eso, no lo aguantaré más, Sue. Ten calma, John, no llames la atención. ¡No me callaré! ¡No me callaré! Disculpa. De veras lo siento, Sue Ellen. No quiero peleas contigo. Tengo algo para ti. Es precioso. Sí, precioso. Lo mandé a buscar a Nueva York. ¿No lo vas a tomar? No, es mejor que no, John. Yo solo te hago sufrir. Y más voy a sufrir si no lo aceptas. Gracias, John. Sé que estás enfadado por lo que... Lo siento mucho, pero fue necesario. ¿Por qué? Me hubiera llamado cobarde. Y corriste un riesgo así solo porque un tonto como él pudiera haberte llamado cobarde. Está bien. Ahora, ya tuviste tu pequeño duelo, tu gran gesto. ¿Estás satisfecho? Oh, vaya, no te enfades. Tú también tuviste tus grandes gestos en tus días. Eso era diferente, eran otros tiempos, Adam. Ajá, no es solo el duelo lo que te molesta en realidad. ¿Qué es entonces? Cometiste una tontería. John insultó a una joven que estaba conmigo. Bueno, veo que crees que esa señorita de que hablas es merecedora de todo. Sí, así es. Ya entiendo. La verdad es que es una chica preciosa. Papá, temes que sea como la hermana, ¿no? He oído hablar de ella. Siempre has dicho que hablar de otros no está bien. He oído que es muy amable con unos cuantos hombres de Virginia City. Ya sé todo eso. ¿Y qué otra cosa? Que vive en una casa de la calle K con su hermana. Es bonita y me gusta. ¿Y piensas en ella seriamente o no? Pues eso todavía no lo sé. Oye, hijo. He conocido mujeres como ella. Papá, ¿qué tienes contra su? Solo sabes lo que has oído. No me gusta la clase de vida que lleva. A mí no me gusta tampoco ni a ella, ya que lo mencionaste. Pero eso es aparte. Además, yo soy un hombre ya y no un muchacho. Escúchame. Hay mujeres que le pueden causar muchos líos a un hombre. No, debes estar poniéndote viejo. Hay mujeres que valen la pena. No, debes estar poniéndote viejo. ¿Comiste suficiente? Demasiado. Me alegro. Las mujeres deben saber cocinar bien. ¿Por qué hiciste eso? Porque lo quise hacer. ¿Sin otra causa? No sé qué habrás oído decir, pero... no soy tan mala como crees, Adam. No creo que seas mala. Y de seguro has oído que tengo unos gustos muy costosos. Yo no creo en habladurías de esa clase. Pero es cierto. Lo es. Tengo gustos muy costosos. Todos lo saben. Pregúntale a John Henry, él lo sabe. Dejémoslo. Debes saber la verdad de mí, ¿entiendes? Oh, ya sé suficiente. No, óyeme, será mejor, Adam. Ya verás cómo soy. No hables tanto y ven acá. Aunque te vayas hoy, prenda querida, te encontraré otra vez en la otra vida. No sé si en el infierno o en el cielo. Ay, buenas noches. No creo que nos hayan presentado nunca. Mucho gusto, señor. Hola. Oh, caramba. Acepte mi saludo, señor. Y usted también, señorita. Oh, ¿cómo pude cometer un error tan grande? Es que supuse que usted salía solamente con señorita. Adam, por favor. No dije nada, señor. No dije nada. Ande, pídale perdón a la señorita. Sí, claro. Discúlpeme. Lo siento mucho. Haz que se vaya. No quiero verle. Largo de aquí. Adam, más que se vaya, Adam, que se vaya. Está hecha toda una niña virtuosa. Dígale que le hable de mí. Adam. Vamos, dígaselo. Dígale del viejo Dixi de él. Siento que haya pasado esto. También yo. Hecho a perder un día precioso. No pienses más en él. Habrá otros así como él, Adam. Hombres de mi pasado que me odian. Tampoco pienses más en el pasado. Pero tú, tú nunca me odiarás, Adam. No importa lo que pase. ¿Cómo podría odiarte, Sue? Será mejor que vayas adentro. Creo que tu hermana te aguarda. Ella siempre lo hace. Buenas noches, Adam. Hasta mañana. Sé que es con suerte, ¿no es cierto? El más afortunado. Creo que de veras lo eres. Pero muchos otros lo fueron antes que tú. Así es, muchos. ¿Qué haces, Hoppsing? Agalando gallina para comer. De la manera como tú lo haces, la tendremos el próximo domingo. Oh, no. Gallina, agalal, maí. Hoppsing, agalal, gallina. Hoppsing, muy listo. No, no. Déjame hacerlo yo. Vengan, gallinitas. ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres asustar a las gallinas, Joe? No la vayas a aplastar mucho. Bueno, debes haber aprendido a agarrarlas Muy listo, muy gracioso Demasiado flaca, gracias ¡Hey! ¿De dónde sacaste esas, Hobson? Mientras tú estabas atrapando eso, él agarraba gallinas ¿A qué se debe que comeremos gallinas? No es domingo aún, Hoss Oh, pues que Adam va a traer a su novia ¿Estás bromeando? No ¿Hablas de Sue Ellen, Terry? Sí Supongo que papá estará furioso Si lo está, no lo da a conocer Quiero hablarte, Adam ¿Hablarme de qué? De lo de John Henry John Henry es un hombre que tiene influencia en el pueblo A mí no me gustaría perder su voto a causa de que tu dedo esté algo nervioso No temas por eso, no pasará nada más, te lo prometo Me alegro de que sea así Se hace difícil conseguir los votos cuando se acercan las elecciones Votos de importancia Los que son para ti, ¿no? Por supuesto Según oí, fue a causa de Sue Ellen Olvida eso, Jesse Le has estado viendo a menudo ¿Y qué? No tienes que enfadarte, solo es una pregunta Pues no me gustó ¿Te ha ido bien con ella? No quiero que hables de eso No tienes que ponerte así, Adam Soy buen amigo de tu padre desde hace años Y me interesa lo que hace Sí, pero no debe interesarte tanto Hola, Alguacil Hola, Dixie ¿Qué hace? Visitando a los votantes Pues ahí solo viven dos mujeres, Alguacil Las mujeres no votan Hace mucho calor y da seno, cree Ve a quitarte un poco la seda Gracias, Alguacil De nada Hola, señorita Amelia ¿Está su hermana? No tiene tiempo para atenderle ahora Oh, sí, lo tendrá Ahora no, Alguacil Sanders ¿Qué le pasa? Tiene gracia verla así, sobria cuidando las matas Es un cuadro raro Tal vez pueda darle a Sue un recado, Mino Dígale que no vea a ese joven Cartwright Él no es para ella y nunca lo será Dice eso como un amigo de la familia, ¿verdad? Pues claro ¿Y qué pasará si Sue Ellen no toma su recado en serio? No quiero ver a Adam Cartwright en líos Y no quiero que le pase nada a Sue Ellen Es demasiado bonita Sí, preciosa, no lo cree usted, señorita Amelia Sí, preciosa, no lo cree usted Sí, preciosa, no lo cree usted ¿Con quién hablabas? Con Jesse Sanders ¿Qué quería? No le gusta que tú salgas con Cartwright Ah, ¿con qué no? Hablaba como amigo de los Cartwright, claro está Oh, sí, claro Ven, amárrame esto Oh, Amelia, has estado bebiendo ya Solo un traguito para ponerme de buen humor Tienes que cuidarte de Jesse Sanders Es un hombre importante No lo creo, Amelia Los hombres son importantes Oh, no lo ajustes tanto, no puedo resistirlo Es preciso que te ajuste bien Ahora sí tienes la cintura estrella Tú eres bonita, ¿sí? Es cierto lo que dijo Jesse Nunca pensé que serías tan bonita así Gracias, Amelia Yo era siempre la belleza de la familia Así era como me llamaba papá La belleza Tú eras solo una chiquilla delgadita cuando papá murió Ahora fíjate Tú eres aún muy atractiva Bueno Me mantengo joven para mi edad, es cierto Ay, pero no es igual Si recordarás cómo era cuando llegamos aquí Me lo has contado ya varias veces No tenía nada ni, ni un centavo Solo una hermanita y alguna ropa Pero los hombres me miraban Sí, me miraban todos Tenía un modo especial de entrar a los sitios Nunca por una puerta corriente, ¿sabes? Procuraba hacerlo por una escalera Muy despacio Como una princesa Cuando llegaba cerca del final allí me detenía Así daba tiempo A algún hombre A que me ofreciera su brazo Oh querida, los trucos que yo te enseñaría Ya me los enseñaste Sí, he hecho algo bueno de ti Y nunca lo vayas a olvidar, su Ellen Nunca olvides que cuando tú eras pequeñita y papá murió Cuando no tenías a nadie Quien te cuidó fue tu hermana mayor Yo sé que tú no lo olvidarás Has sido muy buena conmigo, su Ellen Lo que no me gusta es Que sigas viendo a ese Adam Cartwright No lo hagas ¿De veras? ¿Y por qué? Conoces a los hombres ya Son unos atrevidos todos Oh sí, ya lo sé, Amelia Los hombres suelen aprovecharse de nosotras y dejarnos Así es que nosotras hemos de ser listas Y aprovecharnos de ellos sin... sin sufrir nunca Oh Amelia, tengo una sorpresa para ti Hay más de una clase de hombres Adam no es de esos No lo creas Es igual que todos, es hombre Tú odias a los hombres, ¿no? Claro que no Es que pienso que una chica como tú debe tener cuidado ¿Cómo? ¿Por qué una chica como yo? Vaya, no quiero hablar de algo que te molesta, pero... Un hombre así como ese Cartwright no... No es de la clase tuya, ¿entiendes? Porque trabajo en la cantina, ¿verdad? No hay nada malo en trabajar en una cantina Oh no, no es malo, pero por eso solo no puedo casarme No, no es eso Es que él no es para ti, Sue Debes comprenderme Oh ya veo, tú piensas que soy como tú Es esto a todo lo que puedo aspirar He hecho cuanto pude por ti Sí, claro Tú me enseñaste a hacer lo que soy A engañar a los hombres y conseguir que me hicieran regalos Los regalos son importantes No tanto como crees Ya no me gusta ser así No voy a ser como eres tú, Amelia No te atrevas a hablarme de ese modo Después de todo lo que hice por ti Ya lo he pagado con creces Te he estado manteniendo durante años He usado los trucos que me enseñaste para hacerlo No sabes de lo que hablas Sé muy bien de lo que hablo, Amelia Te has aprovechado de mí Tú y no los hombres, Amelia Pero eso se acabó ya Porque ahora te tendrás que cuidar sola Yo voy a casarme con Adam Si él me quiere Señorita Terry, por aquí ¿Dijo usted que su padre era comerciante? Sí, tenía una de las casas más grandes de San Luis Pues Yo Visitaba San Luis muy a menudo antes Tal vez conocía a su padre Yo no lo creo, señor Carrey Nos pasábamos mucho tiempo en En el extranjero Siempre estaba sacándonos a Amelia Mi hermana y a mí de la escuela Y nos llevaba a París Y a Londres Y a distintos sitios ¿Quiere un poco de vino ahora? Oh, sí, gracias Adoro el buen vino Adam Gracias, papá Es delicioso, de veras Papá siempre decía que se podía conocer a un caballero Por el vino que servía Y cómo ordenaba a sus sirvientes Sí Supongo, señorita Terry Que Ustedes tendrían muchos sirvientes Oh, sí, teníamos muchos En realidad había demasiados Éramos muy ricos Nos desenvolvíamos en los círculos más selectos Papá era uno de los comerciantes más ricos de San Luis Teníamos una casa grande Oh, lo siento mucho, Adam No es nada Buscaré con qué limpiarlo No te preocupes Claro que no, Hobson lo vendrá a limpiar Adam, no me siento bien Será mejor que me lleves Lo siento mucho Ordenaré el coche ¿En qué estás pensando? ¿O pues en ti? Siento mucho lo que pasó esta noche, Adam Traté de impresionar bien a tu padre y a tus hermanos Y solo logré ponerme en ridículo Eso no importa Claro que importa Tú no sabes cuánto importa Mi padre no era un comerciante de San Luis Lo que tu padre tuvo o lo que fue No es lo que me interesa Tuvo un pequeño negocio de licores Él nunca fue rico Y nunca tomó vino de ese bueno Y no teníamos sirvientes Estás muy decepcionado Una pregunta de esa clase no voy a contestarla ¿Y vendrás otra vez? Claro que sí, volveré Adam ¿Qué pasó? ¿Quién lo ha disparado? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vayan a buscar a ellos? ¿Qué pasó ahí? María Sabía que esto iba a pasar algo ¡Ábrala la puerta! ¡Ábrala! ¡Ábrala! Sí, fue disparado a Jesse. Le disparé al que la mató. ¿Pelearon ella y tú? No. ¿Pudiste ver al hombre que dices que hizo los disparos? Lo vi, pero estaba oscuro y no pude reconocerle. ¿Y tú fuiste el único que viste a alguien? Sí, no había nadie en la calle. Dixie estaba allí. Él dice que tú la mataste. ¿Y tú le crees a él? Tal vez. Tal vez no. Lo que pasa es que unos cuantos votantes le han estado escuchando y ellos sí le creen. Quítate tu cinturón y vacía tus bolsillos en el escritorio. Te daré un recibo de todo. No puedo, Jesse. Voy a buscar al asesino. Sentí mucho tener que hacer eso. Enciérrenlo en la celda. Está detenido por asesinado. Número en la celda. ¿ Guarda eso, Jesse. No lo necesitarás. No hagan movimientos bruscos y no acerquen las manos a los revólveres. ¿A qué crees que vine? ¿A llevarme a Adam? No estaba preocupado por ti, Ben, pero... sí me preocupan algunos votantes. Ha habido comentarios. ¿De un hinchamiento? Sí, se ha hablado de colgarle. Jesse, quiero que sueltes a Adam. Claro, es natural que siendo su padre no lo quieras ver en la cárcel. Sé cómo te sientes. Dame dos. Quiero que me lo entregues a mí. ¿Vas a hacerlo? No puedo hacerlo y tú no lo ignoras. Entrégamelo hasta que se calme la gente. No puedo. A los votantes no les gustará. Escucha, Jesse. Nosotros somos buenos amigos, ¿no? Sí, espero que lo sigamos siendo. Pero no me complacerás. No, y lo siento. Hay que sacarle de aquí, padre. Carlos, te yo aguarda. ¿Lo haremos? No, espera, Joe. Aún no. Me alegro de que dijeras eso, Ben. No me gustaría tener que defenderme de uno de tus hijos. Con eso solo perdería un voto, el de un muerto. Supongo que querrás ver a Adam. Esperen aquí. Creo que aquí puedo dejarles solos. Siento mucho lo de Sue Ellen. No logro entenderlo, papá. ¿Quién iba a querer matarla? Los hombres que conocía no eran nada para ella. ¿Y Tom? No, ese tampoco. Estoy seguro de que no. Yo creo que lo que ella más quería era ser aceptada en algún sitio. Ella no me quería. Yo comprendía eso. Le agradaba la idea de casarse con uno de los catwalks. Te sorprenderá, pero... No creo que supo lo que es el amor nunca. Yo pensé... Que podría lograr su cariño. Compensarle en parte lo que sufrió cuando era una niña. Adam. Esos hombres que... Suele en PEI a veces. ¿Sabes quiénes son? Tú conoces a John Henry. A Leeds y... Dirk, el joven del banco. Oh, qué importa, qué más da. Hay un testigo... Que dice que me vio hacerlo. ¿Testigo? ¿Quién? Dixie lo dice. ¿Dixie? ¿Ese viejo borracho? Sí, ese. Pero muchos aquí le creen, papá. Y están hablando de tomar la ley en sus propias manos. Ya me siento una extraña opresión en el cuello. Pues, ellos dos venían por la calle en el coche. Yo estaba en la calle. Tan cerca de ellos como estoy de ustedes. ¿Y ellos te vieron? ¿A mí? Oh, no. No tenían ojos para nadie, ¿me entienden? Además, yo estaba en la oscuridad. Entonces... Entonces él la bajó del coche. Así con cuidado. Je, je, je. Y yo viéndolo todo, ¿saben? Je, je. Sí, señor. Ella dijo algo que yo no oí. Y luego dijo... No, no, Adam, no. Eso fue lo que dijo. Entonces él dijo... Él dijo... Vamos, sigue, Dixie. ¿Qué dijo? Él dijo... Si no has de ser mía, nadie más te tendrá. Entonces tomó su revólver. Ella se le acercó a Adam así... Y lo miró fijamente a los ojos y dijo... Y dijo... Quítame la vida si es necesario... Pero déjame conservar el honor. ¿Por qué no la defendiste? Pues... Todo... Todo eso ocurrió demasiado rápido. Luego... Luego... Le disparó. Eso es todo. Sí, señor. Mató a una chica tan linda como ella. ¡Bam, bam! ¿Y qué más? Ella se quedó allí. Así con las manos así. Entonces lo miró con una gran tristeza. ¿Y dijo algo, Dixie? Sí, dijo... Te perdono, Adam. Perdono a todos mis enemigos. Y entonces... Entonces se cayó. Y entonces murió. Debemos sacar a ese Cartwright de la cárcel y ahorcarlo. Tiene que pagar lo que hizo. ¡Bam, bam! Hola, John. ¿Es ese tu traje de luto, Amelia? Te dejaré que me invites a un whisky. Claro. Joe, otro vaso. Te sorprende verme así, ¿no, John? Me parece que tienes un modo raro de guardar luto. Estoy sufriendo. Por dentro. Pero la vida sigue. Sí, ya lo sé. Tú tienes que vivir. No me trates así, John. Tú nunca has sido cruel. Y yo te tengo afecto. Mucho afecto. Cállate, Amelia. Ya te pagué un whisky. Te pagaré otro y vete a tu casa. No hables en ese tono, John. Te puede costar muy caro. ¿De qué hablas? ¿Por qué? Pues, Adam Cartwright no asesinó a suelen. Y tú viniste a informarme. A decirme solo que Adam no fue quien mató a tu hermana. ¿Vas a decirme quién lo hizo? Bueno, pues, creo saber yo quién fue. Y pienso que quizá lo que sabes tenga valor. Yo no me reiría, John Henry. Tú eres la mujer más calculadora que he visto. Tu hermana no está fría aún. Y ya tú estás vestida con su ropa y tratando de hacer un chantá. Tú no me asustas, Amelia. Le diré a Jesse Sanders que fuiste tú. Pudiste ser tú. Sé que odiabas a suelen. Había otras personas que la odiaban. Tú, por ejemplo. No seas ridículo. Porque era joven la odiabas. Tú estás vieja ya. No sufras mucho, Amelia. Aún se te ve bien en la semi-oscuridad, pero ya estás muy vieja. La gente se está poniendo nerviosa. Supongo que pasará algo antes de que anochezca. ¡Abre la puerta, Jesse! ¡Es Ben Cartwright! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, Jesse! ¡Abre la puerta, Jesse! ¿Para qué traes a ese borracho aquí? Díselo, Dixie. Dile lo que me dijiste a mí. No le dije nada al Guacil. ¡No le dije nada! ¡No mientas ahora! ¡No miento! ¿Qué fue lo que dijo Ben? Me dijo que había otro hombre en la calle cuando mataron a Sue Ellen Terry. ¿Oh, de veras? Di la verdad ahora, Dixie. ¿Es cierto que viste a otro allí? Le reconociste. Dinos quién fue. Oh, no le reconocí. Puede creerlo. Esa es la verdad. No vi su cara bien. Estaba oscuro allí, ¿sabe? Sí, pero es cierto que viste a otro. Y que ese otro fue quien disparó, ¿no es verdad? Contesta. Sí, señor. Sí, señor, ¿qué? Lo que dijo el señor Carly. ¿Cómo lograste que lo dijera? Me dio trabajo. Ahora deja salir a Adam, Dixie. No, aún no puedo. ¿Y por qué no? Es inocente. Tú le tenías aquí por lo que dijo esta idiota y ya sabemos que no era verdad. ¿Qué te pasa? Nada, solo que debo proteger aún a tu hijo. Escucha. Pues habla con ellos. Diles la verdad. De nada serviría. Por ahora no quieren hablar. Adam estará mejor aquí. Tal vez tú debas salir afuera con los muchachos y ver si logran hacer que todos se vayan a sus casas y no hagan tonterías. ¿Cómo están las cosas? No muy bien. Quisiera que estuvieras lejos de aquí. Sí, yo también. Si todo esto sigue como va, voy a tener que matar a algunos votantes para mantenerte vivo. Cada año se hace más difícil conseguir votos y tener que matar votantes no ayudará. Toma esto. Si logran llegar hasta aquí, no quiero que estés indefenso. Estás corriendo un riesgo, ¿no, Jesse? Piensa que fácil me sería irme de aquí ahora que tengo esto. Sí, pero si eres inteligente, no lo harás. Si un hombre razonable quisiera fugarse de aquí, esperaría hasta la noche cuando todo estuviera en calma. Cuando solo hay un ayudante de turno. Los ayudantes siempre tienen las llaves de las celdas. Nadie va a discutir con un hombre armado que le ordene abrir la celda. Eso es algo natural. Hay una cosa que no me gusta mucho. ¿Por qué haces esto? Tu padre es mi amigo. Debes guardar eso por ahora y no usarlo hasta que llegue el momento. ¿Qué va a pasar si me voy? Te daré ocho horas de ventaja. Después saldremos a buscarte. Si te pescamos, creo que te ahorcarán. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Veo Military Sin People isjenlo. Gracias por ver el video. No se aleje. De la vuelta despacio y cuidado. Abra la reja. Deme las llaves. De la vuelta despacio. De la vuelta despacio. De la vuelta despacio. ¿Con quién has hablado? ¿Con Amelia Terry? ¿Por qué? Porque ella tiene esa misma idea. Pensó que podía hacerme un chantaje. Te diré a ti lo mismo que le dije a ella. Yo no la maté. No puedo probarlo, pero ni estaba cerca de allí cuando ocurrió. Lo siento, John, pero quería oírlo de ti. Cartwright. No soy amigo tuyo, pero según creo te debo la vida, ya que no me mataste pudiendo hacerlo. Yo en tu lugar iría a ver a Amelia. Voy a hacerlo. Ella le tenía odio a su Ellen. Claro, lo escondía bien ante la gente. Pero la odiaba, de eso no hay duda. Tal vez la mató ella. Ella le tenía odio a días. Hola, pase Le esperaba hace rato Es listo en venir después de oscurecer No estoy mal, ¿no cree? Estoy joven aún, quizás mejor que antes No ha dicho nada, ¿por qué no habla hoy? ¿No le gusta gastar dinero, verdad que no? Es un avaro No se preocupe ya No le voy a pedir nada más Hasta que lo necesite Si fui lista en pensar que pudo ser usted Es gracioso Yo creía que le gustaba su Ellen Nunca pensé que la mataría Ahora debe pagar por eso y yo seré la beneficiada Tendrá que pagar y pagar No 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 ¡Gracias! ¿Por qué te fugaste de la cárcel? ¿Fuiste un tonto? Tuve que hacerlo, no tenía oportunidad allí. ¿Y cuál tienes ahora, Adam? Amelia sospechaba de alguien. Trató de hacerle un chantaje a John Henry. Ya lo sé, él me lo dijo. Me dijo que te hallaría aquí. ¿Lo sabe algún otro? No, no lo creo. Adam, volvamos a la cárcel. Jesse está reuniendo hombres. ¿Cómo dices? Que está reuniendo hombres. Por eso tienes que volver antes de que ellos te hallen. Vamos. Un momento. Dile a Jesse que no voy a huir, pero debo verle a solas. ¿Tú? Sí. Que me podrá ver en su cuarto luego. Ven. ¿Por qué no te vas al hotel y descansas un poco? No vas a lograr nada con estar aquí. Quiero hablarte, Jesse. Disculpen, muchachos. No vayan a mirar mis cartas. No me gustan las trampas en el juego. Ven. ¿Qué quieres? Hablé con Adam. No tienes que preocuparte. Dijo que se entregará. ¿Dónde está? Te verá en tu cuarto. Allí hablarán. Entiendo. Estará en mi cuarto. Oye, sí. Somos buenos amigos. Recuerda eso, ¿quieres? Está bien, lo recordaré. No tienes nada que temer. Tu padre dijo que ibas a estar aquí. Supongo que estás listo para entregarte. ¿Cuánto tiempo vivirías si me entregara, Jesse? No mucho. Dirías que traté de escapar y... Sí, algo así. Sé que te hubiera gustado más hacerlo cuando me fugué esta noche. Ese fue tu primer error, Jesse. ¿Verdad que sí? El que te fugaras convenció a la gente de tu culpabilidad. ¿Cuál fue mi segundo error? Reunir los hombres. Porque me prometiste ocho horas, ¿recuerdas? Me di cuenta de que me querías muerto a toda costa. No lo intentes, Jesse. No es grave. Sí, es mortal. ¿Por qué mataste a su Ellen? Yo no quería matar a su Ellen. Era tan linda. Yo la protegía. Todas las noches la cuidaba desde lejos. Esperaba cerca de su casa hasta que llegaba. Hasta que apagaba las luces. Ella una vez dijo... Jesse, te quiero dar algo de recuerdo. Tú eres muy cariñoso. Te daré este sombrero. ¿Te gusta, Jesse? Y me lo regaló. Yo se lo agradecí mucho. Lo guardo aún. Igual que el chal de encaje que usaba. Y los guantes. Todo el mundo le hacía regalos. Todos le daban algo. Pero tú no. Tú eras joven. Como ella. No quise matar nunca a su Ellen. Era a ti a quien yo quería. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!